Hola a todos, en un mundo como en el actual, donde los mercados son cada vez más globalizados, cambiantes y tremendamente competitivos, las empresas tienen que tomar decisiones acertadas que aporten el equilibrio necesario para conseguir los objetivos de las empresas y los objetivos, las necesidades de los colaboradores. Para ello, evidentemente hay que también gestionar el cambio y desarrollar el talento individual de los equipos, para que realmente estén comprometidos con la empresa. En este papel, los líderes y managers tienen un papel clave, porque tienen que ejercer un liderazgo que aúne los esfuerzos de los colaboradores hacia esos objetivos de las empresas, para conseguir una visión compartida que la empresa tiene que conseguir. Realmente, en el mundo actual, los managers tienen que desarrollar diferentes habilidades, desde tomar esas decisiones que decía anteriormente, hay que controlar los riesgos, porque sin riesgo no hay resultado, tienen que optimizar los recursos de los que se dispone, hay que comunicar bien, hay que transmitir bien la información, hay que recoger bien la información también de los colaboradores, hay que saber delegar, hay que gestionar los conflictos, hay que negociar y también un papel importante es desarrollar e incentivar el talento individual y de los equipos, aparte también de dirigir y obtener lo mejor de cada uno de ellos. Y para ello es fundamental que todas estas habilidades que comento, el manager, el directivo, las realice con cierta habilidad. Hay veces que son habilidades que son innatas, pero es evidente que hay que desarrollarlas y hay que trabajarlas para conseguir éxito en las empresas. Siempre se habla de que el activo más importante que tienen las empresas son las personas, y es verdad, es lo que marca la diferencia entre unas empresas y otras, lo que marca la diferencia son las personas que las integran. Pero luego ocurre que la realidad del día a día no se actúa para fomentar que ese principal activo, que son las personas, se desarrolle como se tiene que desarrollar realmente. Siempre pensamos que son los demás los que deben realizar este cambio, y el cambio debe partir de uno mismo. Muchas veces yo soy de la opinión que las personas se pueden clasificar en tres grupos, aquellos que promueven los cambios, que hacen que los cambios sucedan, aquellos que se adaptan a los cambios y van viendo cómo las cosas van sucediendo, y aquellos que todavía se están preguntando por qué las cosas suceden. Todas las personas quieren, cuando se hacen estas preguntas, ¿en qué grupo quieres estar?, todos quieren estar en el primer grupo, en promover los cambios, pero luego la realidad es que sus actuaciones no son de los del primer grupo. ¡Gracias!